Un martes a la fiesta en Formosa Los que bancaron desde el kilómetro cero Caernos al argentino ha sido la más grande razón para seguir cantando Pero en el argentino están los mejores cintas Mirá donde me trajiste talleres Un martes a Formosa Y tienen el infierno y va lo mismo Porque mi único mandamiento es sagrado Amaré a talleres sobre todas las cosas Juega el matador Sea lo que Dios quiera Y Dios quiera que gane la T Me pone muy contento primero Haber entrado en la Historia del Club Por ahí son emociones que uno no entiende Cuando pasa en el momento Pero a lo largo sabés que Está registrado en una de las Historia del Club Perdonen que me agrande Pero soy un barrilete cósmico Lo más grande Me acuerdo que mi familia me ha ido a ver Mi mamá tiene varios problemas de salud Y se hizo el viaje hasta Formosa con mi hermana Y por otro lado fue mi hermano El momento del gol Lo grité con muchas ganas Lo disfruté mucho Y lo primero que quería hacer Era ir a abrazar a mi familia Que me estaba esperando en la caña ¡Este ha ganado! 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 Las estrellas pudieron llegar Las estrellas pudieron perder Las estrellas pudieron ganar En la jugada anterior El arquero me atajó una pelota Sabía que estaba cerca del gol Y me había quedado con esa destino Antes de partir el tiro libre de Francia Me acordé que la Pepa siempre me dijo Que vaya al segundo palo Arriba Nueve minutos Ya en el segundo tiempo Tiene que hacer un gol Para dejar de sufrir Para meter Mario En el área Espera, Limele Espera Goini Viene el segundo arriba Muy arriba Le queda al chino El chino de cabeza ¡Travesario! ¡Travesario! Le queda muy de vuelta a Goini ¡Gol! 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 Durante todos los años que fui al colegio Me tomaba cinco colectivos Para ir a entrenar Ir al colegio Ir hasta mi casa Y la verdad La pasaba muy mal Porque no estaba casi nunca en mi casa, salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche. Pero bueno, hoy en día si lo tuviera que hacer de vuelta y sé lo que me va a pasar, lo haría de vuelta sin dudas. Gracias.